cancioncilla, hola cancioncilla 1 de enero os paso el pdf acordaos de cantarla antes de tener claros los dedos de tener clara la velocidad a la que la vais a tocar si necesitáis más despacito que yo, de que la que yo os grabo vamos el proceso que conocéis en fin, Pilarín ¿visteis? la toqué en trompa a fa con los deditos de trompa a fa que se mueven poquito lo grabamos a esta velocidad para que sepáis un poco a donde queréis llegar voy a hacerlo despacito despacito para que la podáis hacer conmigo así, despacito 0,0,0,0,0,0,0,0,0 ¡Gracias! ¡Gracias! Podéis escacharrar y bajar la velocidad, el propio YouTube te da la opción de hacerlo. Bueno, pues otra cosita más que tenemos, poco a poco, disfrutad mucho.